La agente fiscal Sandra Díaz en línea, así es que queremos aprovechar a la representante del Ministerio Público si puede compartir con la audiencia de Telefuturo lo último que se tiene sobre este atentado criminal esta mañana temprano. Doctora, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes para la audiencia. Estamos comenzando prácticamente con todas las actividades a los efectos de poder dilucidar y verificar quién pudo haber sido los responsables de este criminal atentado que tuvo como salud cuatro días. Agente fiscal, esas tres personas heridas son personas que estaban en otro vehículo que estaban o quizás estaban en las inmediaciones por un lado y lo otro. ¿Ya pudo acceder a algún circuito cerrado? ¿911 proveyó algo o algún vecino? Sí, se conformó la fiscalía adjunta, designó a dos personas, a dos agentes fiscales que son los fiscales Reinalda Palacios y el doctor José Luis, quienes están en ese procedimiento para poder ver y captar las imágenes que pueden tener algunas casas comerciales aledañas y también casas particulares. De hecho que se obtuvo ya algunas imágenes y también al 911 que estamos realizando esa diligencia. ¿Y los heridos están graves? ¿Son lesiones leves? Es uno de los heridos en los revistas de gravedad y los otros todavía no tenemos el reporte médico y son en distintos centros asistenciales, ¿verdad? ¿Son personas jóvenes? Todas son personas jóvenes. Doctora, este alias Bebeto, ¿tuvo alguna vez alguna investigación por narcotráfico? Por los reportes periodísticos, tengo entendido que sí tenía antecedentes, pero ahora nosotros vamos a oficializar justamente el requerimiento de los antecedentes penales y policiales que tenga esta persona que fue víctima también. ¿Qué relación tenía él con las mujeres víctimas de este atentado que hoy entendemos que son parte de un daño colateral que tenía que ver, por ejemplo, con la hija del gobernador? Sí, por la forma en que fueron encontrados, estaban compartiendo, ¿verdad? Porque fueron encontrados también bebidas alcohólicas, energizantes dentro del vehículo y aparentemente estaban seguramente compartiendo en algún lugar de fiesta y después se fueron hasta este lugar a continuar, ¿verdad? Presumo que serían amigos, todos amigos, ¿verdad? Doctora, esa imagen que ya tienen, me dice, ¿es de un comercio vecino o es del 911 de la policía? Esa información está a cargo de los fiscales que intervinieron, que son la doctora Reinalda Palacios y también José Luis, ¿verdad? Ellos se fueron, se constituyeron juntamente con el personal de investigaciones y otros personales al respecto a recabar, ¿verdad? Desconozco cuáles serían las casas que ya pudieron aportar algunas imágenes, ¿verdad? Doctora, gracias por atendernos, buenas tardes. A ustedes, gracias. Bueno, la agente fiscal que tomó en principio el caso, pero ahora ya está recibiendo ayudas de parte de otros colegas suyos. ¡Gracias!